María Elena Velasco de Eriche, nacida en Puebla, Puebla, el 17 de diciembre de 1940, mejor conocida por su personaje, la India María, es actriz, directora, productora y guionista de cine, además comediante mexicana, bastante popular. La India María, María Nicolása Cruz, es una campesina indígena mexicana, su vestimenta se asemeja mucho a la de una mujer mazahua. María vive en la pobreza, pero trata de ser feliz con lo poco que tiene, es una mujer alegre e ingeniosa, honesta, desenfadada y noble, por su condición indígena y pobre, es frecuentemente segregada, subestimada y humillada por los círculos elitistas. A menudo se encuentra con personas que tratan de aprovecharse de su buena fe y de su ignorancia sobre la vida en la ciudad. Un rasgo característico es su peculiar modo de hablar el castellano, idioma que no domina a la perfección. Ella dice Azte en lugar de Ustef. En sus películas se intenta reflejar varios vicios del México de finales del siglo XX, como el racismo, la pobreza, la discriminación de género, la delincuencia y la corrupción burocrática. La India María, por el contrario, encarna las virtudes de la honradez, la generosidad y el trabajo, así como también la vida tradicional en el campo mexicano. La India María fue la creadora de una teoría reconocida universalmente como el que no corre, vuela.